Mi abuela le contó a mi mamá que en la familia hubo una Adelita, de esas que andaban en plena lucha, a caballo, con rifle y que solo por las noches visitaba a su familia. Mi abuela no se acuerda mucho porque ella estaba chiquilla cuando todo aquello sucedía, así que al final no sé mucho de aquella valiente mujer, aún así a ella le dedico este video. Quizá en la familia de muchas de nosotras habrá sangre de Adelita, pero ¿quiénes eran ellas? La historia está plagada de nombres de héroes que desde muy pequeñas aprendemos, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, pero ¿y las mujeres? ¿y sus hazañas? A ellas se las comió la historia, pocos sabemos de sus aportaciones, víctimas de su tiempo, reducidas a ser un mero detalle pintoresco como en casi todas las guerras. La revolución mexicana estalló en 1910 con la idea de que la balanza se nivelara, que acabaran las desigualdades, que la gente tuviera más oportunidades, más tierra, más libertad. Los hombres se levantaron en armas, y las mujeres también. Algunas de ellas se quedaron a proteger lo que tenían, otras se fueron a pelear al lado de sus padres, hermanos, hijos y esposos. Algunas más tomaron las armas por puro patriotismo a pesar de tanta desventaja que tenían por el solo hecho de ser mujeres. Se les conoce como Adelitas por ese corrido tan famoso hasta nuestros tiempos, pero en las batallas eran soldaderas y soldadas. Las soldadas se creía que eran de un rango social más alto porque podían tener su propio caballo. Ellas se enlistaban formalmente y de acuerdo a su astucia militar podían subir de rango. Ellas luchaban en los campos de batalla e incluso espiaban al enemigo. En cambio, las soldaderas no se enlistaban, no tenían caballo y tampoco portaban armas. Por lo general solo se encargaban de alimentar al ejército, entre otras labores. Entre las mujeres hay nombres poco menos conocidos para todos, pero poco a poco se han rescatado algunos que te mencionaré. María Valentina de Jesús Ramírez Zabitia, conocida como Valentina Gatica o solo La Valentina. Llegó a ser primer teniente por sus méritos en batalla. Era valiente, decidida, según dicen vestía de hombre y siempre andaba armada. Llegó a ser coronela de caballería. Adela Velarde Pérez, su vocación estuvo en la medicina y se unió a la revolución en contra de su familia. Unos dicen que fue creadora del grupo revolucionario Las Adelitas, mujeres que hacían de enfermeras para quien lo necesitara. Y otros dicen que se unió a un grupo de enfermeras de la Cruz Blanca. Era eficiente y diestra para atender a los heridos. Ella es la famosa Adelita de la canción, o al menos eso dicen. Doña Juanita, fue madre de un héroe revolucionario, pero por su cuenta ella organizó un grupo que conseguía municiones y alimento. Rosa Bobadilla, se fue a la lucha al lado de su marido Severiano Casas, quien fue nombrado coronel por Zapata. Ella, como era costumbre, adoptó el nombramiento de su marido, por lo que fue llamada coronela. Aunque también conservó el rango militar por ganar el respeto de una tropa de 200 campesinos que estuvo a su cargo. Ganó batallas y también cumplió hazañas en pro de las mujeres revolucionarias. Clara de la Rodia, junto con su papá apoyó a Madero. Juntos estuvieron en la toma de Culiacán el 2 de mayo de 1911. Se cuenta que tenía una excelente puntería casi tan certera como de francotiradora. Así que con su ayuda acabaron con los federales. Alcanzó el grado de coronel y se dice que su peinado inspiró a la mismísima princesa Leia de la Guerra de las Galaxias. Carmen Parra, conocida también como la Coronela Alanis. Combatió en la revolución y después de ella participó en agrupaciones feministas. Ella solía trasladar parque a las filas revolucionarias e incorporaba elementos para las batallas entre otras cosas. Chepa Moreno y Dominga Ramírez. Se dice que ellas fueron primero federales y luego se pasaron a las tropas revolucionarias. La Güera Carrasco. Se dice que ella era muy adinerada y que además de ser soldada, también contribuyó económicamente a la causa de la revolución. Carmen Vélez, alias La Generala. Se levantó en armas durante la revolución. Se cuenta que tenía recursos propios porque su padre era rico. Tuvo al mando una tropa de 300 hombres, además de que propició cambios de autoridades e incluso abolición de diversos impuestos. Petra Herrera y María Cadena. Fueron comandantes y tuvieron sus propios seguidores. Se dice que Petra era conocida también como Pedro y su liderazgo era tal que participó en batallas al lado de cientos de mujeres. Al final se dice que Villa no le quiso dar el cargo de general y ella formó su propio grupo de mujeres. Amelia Robles. Conocida también como Amelio. La coronel que se vistió de hombre. Fue muy querida por Zapata y se unió a la revolución con fines más de libertad que ideológicos. Era de familia adinerada, pero cuando su padre murió y su madre se casó, no se sintió muy cómoda. Desde niña mostró destrezas para trabajos más de hombre e incluso desde niña también le gustó vestirse como hombre. Durante la revolución recibió condecoraciones y después de ella se dedicó a la ganadería y agricultura, siendo ya conocida como Amelio Robles. Siempre vivió abiertamente su preferencia sexual. Su pareja se llamó Ángela Torres e incluso tuvieron una hija adoptiva llamada Régula Robles Torres. Sin duda, ella fue pionera de los derechos de libertad sexual, además de revolucionaria. Ángela Jiménez, alias la Teniente Ángel. Destacó por ser experta en explosivos. A veces también fue espía e incluso cocinera. Se dice que fue hija de una zapoteca y un español. En una ocasión los federales en busca de rebeldes catearon su casa e intentaron violar a su hermana, quien con una pistola mató al soldado y después se mató a ella. Tras ver eso juró matar federales. Se vistió de hombre y se hizo llamar Ángel. Se unió a la revolución junto con su papá. Carmen Cerdán, esposa de Francisco I. Madero, quien incluso tras enviudar continuó con la lucha aportando municiones, armas y alimentos a las tropas. Realizaba otras actividades bajo el nombre de Marcos Serratos y también realizó actividades como enfermera. Hermila Galindo, pionera feminista mexicana, maestra, periodista, revolucionaria y primera candidata a diputada federal. Ella defendió los derechos de las mujeres de muchas maneras. A la par de las soldadas y soldaderas, también hubo reporteras, escritoras, damas de sociedad que aportaban información, dinero y municiones. Hubo enfermeras y muchas mujeres que aportaron mucho más a la causa de lo que se ha creído. Sí, cocinaban y criaban a los hijos, pero también hicieron mucho más que aquello que la historia nos contó. La pobre de Caritina, que anduvo en la pelotera, peleando con Pachovilla y que llegó a Coromela, fue guerrillera de vera. Pero murió en la miseria.